bueno cómo está la gente perdonen el desorden esto es un quilombo pero bueno quería mostrar esto es para los nerd más nerds que saben de electrónica estoy haciendo un guagua pero este guagua no tiene inductor no tiene bobina por ningún lado y guagua igual lo bueno es que me pude hacer un controlador externo que es este que está acá un pedal de expresión a la vieja usanza voy a usar mi chinita la strato y lo vamos a escuchar un rato perdonen la desprolijidad pero bueno necesito que vean ahí ya activé el guagua y van a ver cómo funciona el pedal de expresión ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.